Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Tenemos otra partida de bot. En esta ocasión vamos a ver cómo uno de los módulos sacrifica tempranamente su dama y hace un partido brutal. Está en la ronda 554 del clasificatorio de otoño, donde con pieza blanca está Minic, que sale con peón de rey. Al otro lado del tablero está un programa menos conocido que se llama Viriditas y le contesta con una defensa francesa. Blanca sigue con d4, d5 y se produce la variante del cambio casturando e por d5, e por d5, caballo f3, caballo c6 y caballo c3. Bien, aquí no es lo más jugado, no es lo más empleado caballo c3, sino que la blanca en esta posición lo que más se ha intentado es alfil b5 seguido de alfil d6. Y luego las blancas quieren jugar c4 para, si las negras capturan, atacar con el peón al caballito que está clavado. Sin embargo, no se juega nada de esto, sino que las blancas juegan caballo c3. Siguió la partida con alfil g4 clavando el caballito y ahora h3 preguntándole a ese alfil por su vida. Aquí las negras pues capturan diciendo, oye, te voy a destrozar el hipotético en roque blanco y si capturas con la dama, pues el peón central se queda sin la defensa de la dama. Por lo tanto es lo que sucedió, tras alfil por c3, dama por f3 para no destrozar su estructura y vemos como el peón central blanco se queda sin defensa a merced del caballito. También es verdad que el peón d está atacado dos veces por dama y caballo. Las negras continuaron con caballo por d4 y ahora nos damos cuenta como las blancas no pueden capturar, tienen la dama atacada. Y no pueden capturar dama por d5 porque caballo por c2 está ganando material. Rey d2, las blancas se quedarían además sin enroque. Y caballo para 1, ventaja de las negras. Es por ello que en esta posición las negras han ganado un peón y aquí juegan dama de 3 atacando al caballo, defendiendo el peón de c con la dama. Y ahora vemos que si el caballo se va, si el peón de 5 está atacado, por lo tanto recuperarían la blanca su peón. Es por eso que aquí las negras defienden al caballito y se aferran al peón. Peón extra para negras. Dama, perdón, alfil e3 que toca el caballo con dama y alfil intentando recuperar su peón. Y aquí como que el alfil ha dejado de defender el punto b2, las negras lo atacan con dama b6. Se enrocan los dos en largo. Las blancas primero defendiendo su punto b2 con el rey y las negras después. Enroque largo de ambos módulos. Las blancas juegan g4 ganando mucho espacio en el flanco de rey y quieren llevar el alfil al fiancheto para atacar otra vez el peón central y recuperar su peón. Dama g6 enfrentando a las damas. Y aquí las blancas juegan ya alfil g2, tocando dos veces el peón central. Así que las negras vuelven a defenderlo con caballo f6 y ahora g5 tocando a ese caballo defensor del peón para ya de una vez por todas recuperar su peón. Caballo d7 y alfil por d5. Y fijaos la posición que aquí las blancas han recuperado su peón. Pero ahora tienen un tema donde las negras están mirando por rayo x a esta dama. El caballo quiere saltar abriendo la posición sobre la dama y atacando una vez más al alfil junto con la torre. Fijaos caballo b6 ya están tocando al alfil. Cuidado si empiezas a quitar piezas que hay saltos de caballo intermedios atacando a la dama. Y aquí podríamos pensar que ya las negras están ganando. Vamos a ver qué pasó en la partida. Porque tras alfil e4 que tocan a la dama negra también, pues se juega caballo b3 intermedia sobre el rey y la dama. Y las blancas van a perder la dama. Porque tras c por b3, torre por d3, ahora vemos que aquí siguió alfil por d3. Es mucho peor capturar la dama. Parece, según los módulos, alfil por g6 por torre por d1. Y tras torre por d1 vendría h por g6. Y vemos como la posición de la negra está bastante igualada. O sea, es una posición muy igualada. El peón de h está atacado, pero la torre se ha activado. Y el alfil también tiene esta actividad. Por lo tanto, las negras están bien. Para sacar ventaja, lo que hacen las blancas es entregar la dama. No capturan la dama de las negras, sino que capturan la torre. Y con esta jugada, las blancas, si contamos, las negras tienen dama por pieza y torre de las blancas. Pero la posición de las negras con la torre que no está jugando y el alfil que no está jugando parece que es bastante peor. Pero, fijaos que las blancas aquí, si observáis la barrita, tienen ya ventaja. A pesar de que las negras tienen dama. Por lo tanto, han sacrificado la dama a las blancas para conseguir una posición donde están ganando. Aquí siguió con f5, ahora defendiéndose del ataque del alfil sobre la dama. Y las blancas continuaron con alfil f4. Fijaos que este alfil es muy poderoso porque quita muchas casillas de escape para que el rey negro no tenga posibilidad de parapetarse bien detrás de los peones. Jugaron c4. ¿Por qué? Porque este peón, cuando las blancas capturen este peón, que han sacrificado aquí las negras, impide que el alfil en algunas variantes pueda pasar al ataque como podemos ver en la siguiente variante. Que si en este momento intentaran desarrollar su juego las negras atacando al peón dos veces, solo defendido por alfil y así de esa manera poder activar en algún momento la torre, sería un error. Porque las blancas tienen caballo g5 y en todas las variantes están ganando. Aquí lo mejor para negra es caballo d5 porque si intentan capturar ese peón, pues vendría un mazazo aquí de la blanca brutal con alfil por f5 ganando la dama. Ya que este alfil no se puede capturar porque si lo capturan, fijaos en esta variante, que fuerte es la posición. Si capturan viene caballo por a7 jaque. Hemos dicho que el rey no podía escapar y ahora la columna también está abierta. En cambio, si hacen la mejor que es caballo d5 en esta posición, en esta variante, tocando al alfil, también perderían por la jugada caballo a7. Ataca al rey, no se puede mover. Y una vez lo mueve, ahora alfil b5, que en la otra, que es por ello que en la variante que se produce en la partida, las negras entregan el peón para que su propio peón bloquee esta jugada. Entonces alfil b5 jaque, rey e6, torre h1, rey f7 y torre por e5, pues d5 tienen mucha ventaja a la blanca. Fijaos, contad en materia y veréis como por la dama tienen un montón de compensación. Si quitamos alfil y torre tendrían torre y dos piezas por la dama, mucha ventaja para blanca. Entonces, llegado a este momento, entregan el peón con la jugada c4 para atrás. B por c4, el alfil no puede pasar en esa variante que hemos visto. Siguió la partida con alfil e7, atacando ahora sí al peóncito. h4 defiende la blanca y caballo d7. Alfil c2 dejando actividad a la torre. Bien, fijaos que la posición del rey es crítica porque está bastante atrapado. Aquí se jugó dama e6, pero no para capturar al peón, porque tras rey b1 parapetando este rey mejor, si captura al peón te van a venir las torres y nadie quiere tener una dama donde esté su rey y su dama. Aquí jugaron alfil b4. Si capturan aquí, aparte que las torres pueden venir en la columna, es que hay ya jugadas ganadoras como caballo d5, abriendo un poquito más la columna, atacando al alfil que se va a perder, porque si se mueve, por ejemplo, alfil c5 viene alfil por f5. Y la columna se abre aún más, estas torres están pasando en cualquier momento. Y sobre todo que aquí se amenaza alfil por d7. Fijaos que es muy potente. Al rey por d7, ¿qué pasa? Que habría un descubierto sencillamente y caballo b6 jaque, doble de torre y caballo, me voy a zampar la dama. Entonces, la posición es bastante peligrosa. Y aquí juegan alfil b4. Caballo d5 sigue la partida tocando al alfil. Alfil a5 y b4 vuelven a atacar otra vez ese alfil. Alfil d8 y torre h e1. La única pieza de las blancas que no jugaban viene al centro atacando a la dama. La dama se fue a f7 y vino c5. Los peones al ataque, estos peones van a crear muchas posibilidades para blanca. Se jugó caballo por c5 aquí entregando material. Fijaos que la posición es muy peligrosa. Se juegan torre e8 enfrentando las torres. Las blancas ganan material con torre por e8. Incluso temas de mate. Dama por e8 y alfil por f5. Una jugada que quita muchísimas casillas al rey. Por ejemplo, ante g6. Todas las jugadas ganan aquí. Pero imaginaos que atacan a este alfil. Vendría caballo f6 tocando a la dama. Perdiendo en todas las variantes. Si aquí, tanto si capturan alfil por. Con el caballo no pueden capturar porque está clavado. O quitan la dama. Pierde todo. Dama f7 apartando a la dama. Vendría mazazo aquí. Torre por d7. Atacando a la dama y ganándola. Ya que no se puede retirar. Por ejemplo, a c4 porque viene torre c7. Descubierto. Doble ataque de torre y alfil. Y a la siguiente con torre c8 en mate. Entonces dama f7 no es posible. Y aquí si capturan a este caballo en esta variante alfil por f6. También pierden tras alfil por d7 atacando a rey dama. Por lo tanto hay que capturar. Dama por d7. Torre por d7. Rey por d7. G por f6. Y las blancas tienen pieza y dos peones extra. Así que la posición es muy, muy, muy difícil para negra. Se jugó caballo por c5 entregando un poquito de material para intentar escabullirse. Pero tras b por c5. B6 sigue la partida y ahora c6. Y ahora vemos como tienen un peón de 20. Bueno, un peón pasado muy poderoso. Apoyado por todas sus piezas. Se jugó g6. Perdón, h6 intentando atacar al peón de g5. Pero viene torre e7. Bombazo. Sacrificando esa calidad también. Aquí hay que aceptar o no. Pues no aceptaron. Pero es que pierde todo. Alfil por e7. Si acepta, pues te viene caballo por e7. Hack intermedio. Y ¿qué pasa? Que el rey prácticamente no puede salir. Porque todas las casillas están cortadas. Y tras dama por e7. Alfil por f5. Hack. Entrégame la dama donde quiera. Así. Dama d7. Torre por d7. Seguido de mate. Entonces. Aquí las negras continuaron con g6. Ya entregando la dama. Y realmente ya están entregando toda la fruta. La fruta madura cae del árbol como si no hubieran mañana. Torre por f7. Capturan la dama. Torre h7 entregando la torre por supuesto. Que gana también torre por h7. Pero las blancas quieren más y juegan torre f8. Esto es lo más rápido que conduce al mate. Torre d7 sigue la partida. Que es lo mismo. Hagan otra. Porque viene caballo e7 más o menos con la misma variante. Torre d7. No hace falta capturar la torre. Porque con caballo e7 jaque es mate. Hagan lo que hagan. Aquí evidentemente si te... Bueno si te vas. Es que no te puede ir por ningún lado. Tienes que capturar sí o sí el caballo. Y entonces pasó lo que pasó en la partida. Que viene el jaque mate. Con torre d8 mate. Brutal partida. De las máquinas. Donde bueno tempranamente las blancas sacrifican su dama. Y hacen este partidón. Espero que os haya gustado. El vídeo si ha sido así no olvides apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com Para que te registres y puedas jugar al ajedrez. También mis redes sociales y nada más. Por aquí te dejo otro par de vídeos que sé que te van a gustar. Un gran saludo para todos amigos.